En el paraíso, en la sede del paraíso, digamos apoyando la organización de los trabajadores en toda su forma, en este caso a nivel de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, a la actual me honro como aparte también, y por supuesto todos sus sindicatos afiliados y federaciones. Bueno, nosotros como institución de la clase obrera, estamos por supuesto activando todo nuestro mecanismo, en otra de nuestra institución, fortaleciendo a los beneficios de los trabajadores en función de que tomemos de una vez por todas la dirección del proceso social de trabajo de nuestro país. Por eso que bueno, estamos aquí apoyando y bueno, dando todo de nosotros para que esto salga lo mejor posible. Muchas gracias Reinaldo. Y es importante pues que el INCRE, el Instituto de la Recreación y la Formación de los Trabajadores, esté en manos de un trabajador. Como Reinaldo Morales. Entonces, antes de seguir con las conversaciones...